El milagro es una celebración religiosa que tiene lugar en la ciudad de Salta, todos los años, entre el 6 y el 15 de septiembre. Se trata de una fiesta cristiana que reúne a miles de fieles para participar en la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Su historia comienza en junio de 1592, en el puerto del Callao, Perú. Flotando en el agua, se hallaron dos cajones que fueron traídos a tierra. Ambos llevaban inscripciones grabadas a fuego que las identificaban como una Virgen del Rosario para el Convento de Predicadores de la ciudad de Córdoba y un Cristo crucificado para la iglesia matriz de la ciudad de Salta. Estas imágenes habían sido remitidas por el Obispo del Tucumán, don Francisco Victoria, desde España. Cuando la comitiva se acercaba a Salta, autoridades civiles, militares y eclesiásticas prepararon una improvisada bienvenida. Después de un solemne oficio religioso, ubicaron la imagen del Cristo crucificado en el altar de las ánimas. La comitiva continuó su camino a la ciudad de Córdoba, llevando a la Virgen del Rosario, actual patrona de esa ciudad, dejándola en el convento de los padres dominicanos. Pasadas las celebraciones, comienza paulatinamente una triste historia, la del olvido del crucificado, dejándolo sin ningún recuerdo especial en el altar de las ánimas por un siglo entero. Pasaron 100 años del encuentro original del Señor y su pueblo. Según la tradición, la otra imagen, la de la pura y limpia Concepción, ya estaba en Salta y pertenecía a una familia ya sentada en esos solares. Esta familia celebraba la fiesta de la Natividad de la Virgen María, 8 de septiembre, llevando la imagen a la iglesia matriz. Cuando comenzaron los terremotos del 13 de septiembre de 1692, la ciudad de Esteco, centro geográfico y comercial, rico y apartado de Dios, se hundió, quedando totalmente arruinada. Fueron aquellos terremotos de 1692 que significaron un hito muy importante en la historia, no solo de Salta, sino del noroeste argentino, porque esos terremotos se hicieron sentir hacia el sur de la provincia e incluso hacia el norte. En la ciudad de Salta, la gente, desolada, se dirigió hacia la plaza y algunos entraron a la iglesia matriz para sacar el Santísimo Sacramento y se hizo luego una procesión con Jesús sacramentado alrededor de la plaza. Toda manifestación de amor en las Sagradas Escrituras siempre se sella mediante un pacto que constituye la alianza. En Salta, entre aquellos primeros hombres y mujeres y el Cristo y la Virgen, se selló el pacto de la alianza con el amor de Dios. Bueno, desde aquella época el pueblo juró celebrar al Señor y a la Virgen del Milagro el beneficio de haber salvado a este pueblo de tan espantosos terremotos que significaron el hundimiento de la ciudad de Esteco y desde allá, desde 1692, se celebran fielmente los cultos. Es una novena penitencial que llama a la conversión, como dice el himno del Señor del Milagro. El pueblo desde su fe entendió que Dios sacudiendo el suelo estaba sacudiendo las conciencias de un pueblo quizá adormecido por la bonanza en que crecía la ciudad. El milagro se celebraba entonces alrededor de la Iglesia Matriz hasta que la misma se desplomó rondando el año 1780. Entonces, los párrocos y vicaríos pidieron al gobierno colonial la Iglesia de los expulsados jesuitas para instalar allí la primera catedral. Una vez terminadas las modificaciones, se trasladaron allí las imágenes y el obispo Videla del Pino tomó posesión de la catedral. La celebración del milagro continuó en este lugar. En la noche del 18 de octubre de 1844, la ciudad de Salta es sacudida por un espantoso temblor. Nuevamente, los salteños acuden a la poderosa intercesión de la Virgen del Milagro, buscando la protección del Señor crucificado. Se sacan las santas imágenes y se organiza inmediatamente una procesión que recorre las calles de la ciudad hasta llegar nuevamente a la plaza frente a la catedral. Allí se coloca la imagen de la Santísima Virgen frente a la del Santo Cristo como intercediendo por su pueblo, el cual prorrumpe en exclamaciones de misericordia, perdón y en llantos y lamentos. Cabe destacar que a pesar de las marcadas diferencias sociales, todo el pueblo se une en la oración. En 1844 se renovaron estos terremotos muy fuertes y allí el provisor Cayetano González, que era un canónigo de la catedral, propuso al pueblo formalmente hacer un pacto con el Señor. El pacto ya estaba hecho en el sentido que se cumplía la promesa, pero desde allí se encuentra la fórmula aquella de que nosotros somos tuyos y tú eres nuestro. Esta formulación data de 1845, de un año después, pero ya espontáneamente se formuló ese pacto en los terremotos del año 1844. En la noche del 23 de agosto de 1948, Salta fue sacudida nuevamente por temblores de tierra. Inmediatamente, autoridades y pueblo, unidos en la misma fe, sacaron en procesión las milagrosas imágenes, pidiendo su protección. Pronto fue todo quietud. Y en el año 1948 hubo otros remesones muy fuertes de temblores comparables a los que cuatro años antes habían hecho grandes daños en la ciudad de San Juan, en 1944. Por tercera vez en la historia, el Santo Cristo del Milagro había manifestado su misericordia para con los salteños, a instancias de los ruegos de su Santísima Madre, la Inmaculada Virgen del Milagro, protectora particularísima de la ciudad de Salta, que vela sobre ella para que no desfasezca la santa fe católica en sus hijos. Soy Ramona Portales de Chintilay, tengo 82 años. Fui testiga del terremoto de 1948 cuando tenía 19 años. Todos estábamos durmiendo porque esto sucedió, el temblor sucedió a la madrugada. Yo cuando me desperté no podía salir a la calle, ya toda la gente estaba en la calle. Y yo y mi marido recién salíamos para afuera. Toda la gente iba hacia la catedral. Todos iban, algunos en camisón, las mujeres, los hombres también, algunos salían así nomás, como dormían en calzoncillos o en pijama, ¿no? Pero alguna gente dice que tuvo este tiempo, si tenía dinero así a mano nomás, a sacar dinero. Después toda la gente se cubría, han alcanzado a sacar colchas de la cama, las que han podido han sacado, porque estaba frío esa noche. Cuando nosotros salimos para afuera, yo y mi marido, la gente pasaba para la catedral corriendo. Sonaron las campanas, pero la campana no es porque la ha ido a tocar un sacristán, ¿no? Sino porque por el movimiento empezó a sonar la campana de la catedral. Entonces cuando nosotros llegamos, toda la gente que estaba afuera y ya está en la plaza, porque estaba llena la plaza, entonces la gente no entró a la catedral. pedían que lo saquen al Señor y a la Virgen del Milagro. Se hizo una procesión a la vuelta de la plaza. Al otro día se fue a mirar todas las... como es la grieta que se había hecho en la catedral, las grietas que se habían hecho en las casas viejas. Toda la gente ha quedado con miedo mucho tiempo, ha estado la gente con miedo, porque después parece que se había vuelto a repetir, pero ya hay un temblor leve nomás. Ahí termina mi historia del temblor que yo vi, que yo viví ese temblor. Estas tres experiencias de los terremotos, más las oraciones que se elevaron hacia fines del siglo XIX por la peste del cólera entre nosotros, hicieron que se afianzara muy fuertemente en el corazón y ya hasta en el subconsciente, podemos decir, esta devoción que corre como agua subterránea, me gusta decir a mí, y que aflora como vertiente en el mes de septiembre, ahora un poco más, ya desde agosto, cuando todas las instituciones van a rendir el culto con la oración, con la Eucaristía, a la catedral. Me pareció importante marcar tres puntos teológicamente importantes de las festividades del milagro, tomándolo de la Biblia. En primer lugar, su centralidad, la fiesta del milagro es cristológica 100%, porque aún la referencia de Santa María, mariológica, a la que es tan afecta el pueblo por la condición maternal de María, está referida a Jesús, que es nuestro Salvador. Entonces, Él es considerado allí, asumido allí como el gran hermano que desde la cruz sufre, pero que nos ha abierto con su sufrimiento la fidelidad al Padre, nos ha abierto las puertas para entrar a la gloria del Reino y para poder contemplar un día en santidad al Padre de todos los hombres y al Creador del Universo. En un segundo punto teológico, he marcado también aquello del pacto de fidelidad que tiene su modelo en el Antiguo Testamento, aunque su fuerza es la nueva alianza de la Eucaristía, pero que en el Antiguo Testamento, considerando a Moisés sellando la alianza del pueblo con Yahvé y Yahvé ofreciendo la salvación si el pueblo cumplía el decálogo, es decir, las condiciones de la libertad y de la liberación, una alianza que renovó Josué al entrar a Tierra Prometida, una alianza que renovó Josías en la reforma religiosa y política del Reino y también una alianza que renovaron Nehemias, Esdras, cuando volviendo del destierro de Babilonia, por el decreto de Ciro, entraron de nuevo a reconstruir la tierra y la ciudad de Jerusalén, las murallas y el templo. En tercer lugar, este artículo pone de relieve la presencia de este gran testigo, profetiza y madre de todo el pueblo, que es María, la que al pie de la cruz nos ha sido entregada como un gran testamento por Jesús, y allí a tu madre, y allí a tu hijo, allí en el capítulo 19 de San Juan. De modo que Santa María, como dice la novena bellamente en la oración para todos los días, y tú, cual otra hermosa Esther, puesta delante del supremo Rey de los Cielos, mudando colores, pediste por la libertad de este pueblo. Sí, se refiere la novena al libro de Esther, aquella mujer judía, hija adoptiva de un judío que había logrado entrar a la corte del rey persa y logró salvar a su pueblo, puesto que un oficial del rey quería eliminar a todos los judíos, mientras que Mardoqueo, ese primo y padre adoptivo de Esther, logró que ante el rey, a su héroe, se pudiera levantar esa condena al pueblo de Israel y más bien volverse contra el que falsamente lo acusaba. De modo que así aparece María como una Esther puesta delante del supremo Rey de Jesús, pidiendo por la libertad de este pueblo, cuando aquella imagen de María Santísima cayó delante del Santísimo, la Eucaristía está en la historia del milagro, para pedir la libertad, la salvación, la vida del pueblo de Santa. En la actualidad, miles de fieles continúan renovando el pacto establecido con Dios, así como ocurrió en el Antiguo y Nuevo Testamento. La historia de la salvación se ve reflejada en el milagro, eslabón que vincula a las generaciones, transmitiéndole la fe y la esperanza. La historia de la salvación